El Circuito 1, compuesto por las rutas 12, 54, 55, 57 y Bypass de Carmelo, realizado en la anterior administración de gobierno, tuvo un gran deterioro en pocos años. La obra de riego bituminoso, realizada por contrato de participación público-privada por el consorcio Grupo Vial Oriental 1, fue renegociada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con la empresa para volver a realizarla con una calidad adecuada al tráfico que tiene. Aquí pasan camiones con tronco, pasan camiones con grano, o sea, es una ruta muy transitada, aparte de ser una ruta que comunica una zona rural muy grande y que une la ruta 1 y la ruta 12. Entonces, digo, fue evidentemente una mala decisión hacerla de riego y bueno, en la medida que se comenzó a deteriorar, el Ministerio y el Gobierno tomó la decisión de negociar con la PPP la posibilidad de generar una carpeta y hacer una ruta de primera calidad como es la ruta que se viene haciendo en todo el país. Si bien no está definido aún el monto exacto de la inversión adicional que se tendrá que hacer en estas rutas, se estima que será alrededor de 15 millones de dólares en Colonia, dado que la empresa ya tenía un compromiso previo de mantenimiento por 20 años. Hay que pensar en rutas que resistan porque, en definitiva, termina siendo un costo muy alto para la población y, en este caso, es un compromiso para la empresa porque las PPP funcionan, como tú decías, tienen que tener el mantenimiento, tienen una evaluación del Ministerio y cuando la ruta está en malas condiciones, como estaba esta, la empresa recibe multas. La nueva obra incluye una carpeta asfáltica de 8 centímetros que incluirá también las banquinas con una durabilidad estimada de unos 10 años. Desde Colonia, para Canal 5 Noticias, informó Darío Izaguirre. Gracias por ver el video.